¡Suscríbete! En cuanto a cantidad se gana poco a poco Pero se gana muy rápido ¿Por qué se gana muy rápido? Por los sobres especiales Ya que hay tantos sobres especiales en esta época Esto vale para navidades, vale para Toti Vale para cualquier periodo en el que salen sobres especiales Aquí tenemos el ejemplo de lo que quiero explicar ¿De acuerdo? Vais a ver que tenemos a... Pues... Señor Jovinko, Melo, otro Jovinko, Bekovic, Cáceres Cerci, Dani, otro Jovinko Bueno, Juanfran, Ter Stegen Un Salah, un Callejón, Buffon, Dante Vale, todos estos, si os fijáis Están todos, 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 todos Comprados a 650 monedas Cuaresma, Blazikowski, Iturbe, Diego López Unos cuantos Rodrigos Bueno, Rodrigos cogí muchos Que esa es la segunda parte de lo que voy a explicar Y este sería un poco el sistema ¿Vale? Vosotros vais a tradear con estos jugadores Comprándolos siempre a 650 Y acto seguido los vais a poner A 700-750 No os compliquéis Porque esto lo que nos interesa Es moverlo muy, muy rápidamente ¿Vale? Siempre a 700-750 El beneficio es verdad Que va a ser muy bajito ¿Vale? Pero siempre vamos a poner 700-750 Y si creemos que algún jugador vale más Como es el caso de Bekovic Lo podemos poner a 750 O 70-50 Algo así Pero siempre con precios muy bajos ¿Vale? Siempre acercándonos mucho ¿Por qué? Porque nos interesa Con ese mismo beneficio Que estamos sacando Nos interesa volverlo a invertir Y volver a fichar jugadores Si tenemos dudas Como el caso de Cerci Podemos siempre comparar el precio Y ver, ¿no? Pues en cuanto está el jugador Más o menos Vemos que en 750-800 Empuja Si está a ese precio empuja Significa que le podemos poner En compra ya Bastante más alto ¿De acuerdo? Pues por ejemplo Dani Pues vamos a poner también 750-800 Ya veis Son jugadores que No importa que jugador sea Pero que sepáis vosotros Que son jugadores rápidos Son jugadores que se usan Se suelen usar en sus ligas Por ejemplo Juanfran no es el mejor ejemplo Porque hay laterales derechos Mejores Pero bueno También suele funcionar Con Juanfran Por ejemplo Cáceres Es un muy buen ejemplo Que ya os lo traje En otro vídeo Begovic Era muy bueno O sea Fue una ganga Callejón Buffón Son jugadores Que realmente Suelen valer más Y bueno Lo bueno Que ahora en estas fechas En estos sobres especiales Vais a poder ir al mercado Poner En la búsqueda Como ya os he enseñado En otras ocasiones Lo voy a hacer De hecho Para que lo veáis De acuerdo Vamos a Ir para atrás Vamos al mercado ¿Qué tenéis que hacer? Calidad Oro Precio mínimo Seiscientas Precio máximo Seiscientas Buscar Iguala Aquí tenéis Fijaos Ramsey Bueno No hemos llegado a tiempo Pero nos lo podíamos haber llevado Perfectamente De acuerdo Lo que os quiero enseñar Es fijaos Un Wilser Realmente Veis Os van a sobrepujar Pero Vosotros Intentad meterle Y la segunda parte Del Tradeo Que os quería enseñar Es Cuando Os consigáis llevar Uno Que realmente Veáis Que es un jugador Muy bueno Y que es increíble Que os lo estéis llevando A 650 Es que está saliendo Mucho en los sobres Y si Si sale mucho En los sobres En ese momento Vosotros lo compráis Ya llegará un momento En el que lo podáis vender Y le saquéis Esa diferencia Fijaos Yo los compré Todos los Rodrigos En 650 Vale Mirar Los precios De los Rodrigos Bueno Este está en 650 Pero empuja Ojo Fijaos Los compra Ya Que vamos Son Muy altos Prácticamente Todos 700 Empuja O sea Que le podemos Meter 750 800 Una cosa así Vale Entonces Hacerlo con muchos jugadores Y rapidito Los ponéis A precios Otra vez Bajos Vale Siempre teniendo El mínimo beneficio Pero vais a estar Constantemente Moviendo el mercado Constantemente Constantemente Compras y 50 Vendo a 750 Compras y 50 Vendo a 750 Todo el tiempo De acuerdo Y vais a sacar Beneficios Ya digo Bajos Pero muy rápidos Beneficios constantes Constantemente Vais a estar ganando Ganando monedas Ahora lo vamos A verificar En la lista De transferencias Aunque tenía Otras cositas Pero bueno Veis que Se van vendiendo Aquí veis Terestigen Rodrigo 800 Beco 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 750 Yo vinco a 750 Melo a 750 Yo vinco a 750 Realmente Es que se va vendiendo Se va vendiendo O sea No os quiero vender Ninguna moto Que ganáis Es que fijaos En 5 minutos Te puedes hacer Rápidamente Con mil monedas Así que Pues nada chavales Yo os recomiendo Que hagáis esto Sobre todo A la gente Que tiene Poquitas monedas Que el dinero Vais a ver Como aumenta Bastante Vais a Vais a ver Como a lo mejor Tenéis 100.000 Invertís 40.000 Y luego Os ponéis Con 120.000 Y yo sé Que Esas 20.000 Monedas A vosotros Os saben a gloria Vale Sé que hay gente Que a lo mejor Tiene millones De monedas Y no necesita Este tipo de tradeo Pero Ya digo Es un tradeo Que lo puede hacer Todo el mundo Y que en esta época De De Toti O de navidad O la época En la que Estéis viendo el vídeo Pero que haya Sobres especiales Va a funcionar De acuerdo Va a funcionar Este Este método Casi siempre Así que nada chavales Os dejo Os dejo Que veáis este Este vídeo Y nada Si os gusta Dejar comentarios Dejar likes Y cualquier dudita Ya sabéis Me podéis seguir En twitter Ya veis como Se han seguido Vendiendo Fijaos que bien Se vende La verdad Es que es Increíble Las gangas Que podéis encontrar Y yo siempre Recomiendo hacerlo A 650 monedas Siempre No gastéis más ¿Por qué? Porque 650 Hay bastantes jugadores En estos sobres especiales Va a haber muchos jugadores A 650 Y Tened en cuenta Que no perdéis Nunca pasta Porque a unas malas Lo vendéis a 700 En compra ya Y os lo quitan De las manos Así que aquí estáis viendo Beneficio 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 Que le podríamos haber sacado más A algunos de estos jugadores Seguro Pero es que nos interesa Coger otra vez esa pasta Volverla a invertir Y así constantemente ¿De acuerdo chavales? Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de tradeo Ya la verdad Que va a haber poco material Más de tradeo Hasta después De los De los Toti O La verdad que ahora Está un poco complicado El tema Con el mercado Y este es el método Que yo aconsejo Si queréis tradear ahora ¿Vale? Así que nada chavales Un saludo muy fuerte Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego Naturalmente Para no Si queréis Gracias por ver el video.